Buenas tardes a todos. Les habla José Antonio Mejía del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias por acompañarnos en este evento, Cimientos de la Capacidad Estadística, Marcos Legales Modernos. Si tienen preguntas, favor de hacerlas a través de la sección correspondiente en la aplicación de Zoom. Y bueno, daremos inicio a este evento con unas palabras de bienvenida de Nathalie Alvarado, quien es la coordinadora del Cluster de Seguridad Ciudadana y Justicia de la División de Innovación para Servir al Ciudadano en el BID. Nathalie, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, José Antonio, por la invitación a participar de este evento y dar unas palabras de bienvenida. De hecho, en mi carrera profesional en el banco tuve la gran oportunidad y, digamos, la fortuna de trabajar en pro del fortalecimiento de las oficinas de estadísticas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a todas las personas que nos acompañan esta tarde para pensar y debatir sobre un tema realmente importante. Quiero también dar un agradecimiento a todos los colegas del banco que nos han apoyado en la gestión y organización de este evento. Creo que no ha habido ningún evento en los cuales, sobre todo en estos tiempos que hemos participado, en donde se destaca cómo la crisis de la pandemia del COVID ha puesto realmente un foco y ha desvelado, en cierta manera, los grandes desafíos y sobre todo desafíos institucionales que tienen en general los gobiernos para atender a las necesidades de los ciudadanos. Y sin duda, tal vez y todos coincidimos de que uno de los desafíos más importantes que ha resaltado la actual coyuntura es la necesidad de contar con datos claros, confiables, que respalden sobre todo la toma de decisiones. Y allí el robustecer a nuestras instituciones estadísticas y las instituciones que producen y manejan los datos es crucial. Ahí tendremos respuestas para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, que es justamente la pregunta que muchas veces en el uso de las estadísticas nos hacemos todos. ¿Cuál es la línea de base? Y como sabemos, las oficinas de estadísticas, a pesar de las crisis, creo que han tenido que continuar con sus labores de la generación de la información e inclusive atender demandas adicionales de información. Y todo esto en un marco inclusive de limitaciones como las que estamos viviendo todos, como para mencionar algunas, el no poder recoger información, como se dice, en el lugar cara a cara. Además de estas circunstancias, se conviven también las condiciones estructurales que todos conocemos de las oficinas estadísticas de la región y por lo tanto hay que tener en cuenta en la medida en que se empiece a pensar en todas las necesidades que tienen las oficinas nacionales de estadísticas y cómo posicionarlas como una prioridad esencial, no solamente para las circunstancias de crisis que estamos viviendo en este momento, sino por la necesidad de realmente ponerlas en el centro como un elemento esencial para la elaboración de todo tipo de políticas de nuestros países. Hoy queremos enfocarnos en un elemento esencial, que por eso, de hecho, el nombre de este evento le va muy bien. Es el cimiento esencial que influye en lo que son las capacidades de las oficinas nacionales de estadística para producir información y es el referente al marco legal que rige su trabajo. Por ello, para poder hablar de fortalecimiento de las oficinas nacionales de estadística, debemos hablar primero de la modernización de la legislación estadística. Es justamente la legislación estadística la que regula, ustedes lo saben muy bien, la producción, el intercambio, la difusión de datos, el acceso que las oficinas nacionales de estadística tienen a registros administrativos de otras agencias y otras fuertes alternativas de datos, así como relacionados con autonomía técnicas y financieras que son tan indispensables, pero tan difícilmente de obtener en algunos países. Además, esta legislación regula también el tratamiento de la información de los ciudadanos, un tema que está en el centro de las discusiones hoy por hoy, que como sabemos, tema muy relevante en lo que refiere a la confidencialidad de los datos y el acceso a la información. Como saben ustedes, desde el BID empezamos, de hecho, una labor encaminada a ayudarnos a entender cuáles son los marcos regulatorios que rigen la actividad de las oficinas nacionales de estadística en nuestra región. Es de lo que vamos a conversar hoy. Para ello, hemos realizado este estudio comparativo en América Latina y el Caribe con la participación de 18 países de la región. Creo que es un elemento esencial para poder entender justamente dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Nuestro objetivo es principalmente analizar las legislaciones estadísticas y detectar cuáles brechas existen en comparación con los lineamientos internacionales, códigos de buenas prácticas, como son los de Naciones Unidas, la OCDE, la CEPAL, entre otros por mencionar. A partir de este estudio, esperamos contribuir a orientar las potenciales mejoras regulatorias que estén enfocadas en la modernización de los marcos legales y, sobre todo, contribuir a formar esos ecosistemas de información que sean más inclusivos y transparentes. Dada la nueva ola de reformas legislativas, que según me comentaba José Antonio el día de ayer en América Latina y el Caribe, hoy también podremos tener un vistazo a los diferentes marcos legales en la región. En primera instancia nos tendremos el caso de México, que la ley estadística tiene más de 12 años siendo implementada. En segundo lugar, escucharemos el caso de Costa Rica, que cuenta con la legislación estadística más nueva, la cual fue aprobada hace poco más de un año. Y finalmente tendremos el caso de Paraguay, en donde a inicios de marzo se presentó al legislativo una nueva propuesta de ley estadística. Como ustedes saben, desde el BID llevamos colaborando con las oficinas nacionales de estadística a la región desde hace muchos años en diversos proyectos encaminados a fortalecer su capacidad estadística. Actualmente tenemos varios proyectos que están en implementación en Argentina, en Belice, en Brasil, en Haití y Trinidad y Tobacco. Además, también desarrollamos constantemente actividades regionales que buscan potenciar la colaboración y sobre todo el aprendizaje conjunto entre los países. Nuestra aspiración es que todos estos esfuerzos sumados en los que ustedes todos están participando, todos los países, genere las condiciones para que las oficinas nacionales de estadísticas puedan ejercer eficaz y eficientemente su función normativa, rectora y de coordinación de los sistemas estadísticos nacionales. Asimismo, aspiramos a que la producción de estadísticas oficiales de los países ocurra en concordancia con los principios fundamentales de Naciones Unidas. independencia, coherencia, comparabilidad, trascendencia, confiabilidad, pertinencia y eficacia, por mencionar algunos. De nuevo, quisiera agradecerles en nombre del Banco Interamericano que estén aquí con nosotros por hacer parte de este evento, pero también por compartir esta visión que tenemos nosotros de poner a los centros y a las oficinas de estadísticas nacionales en el centro de las prioridades de todos los gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nathalie. Y bueno, tal como indicas, los marcos legales que regulan el trabajo de la Asociación Nacional de Estadística son esenciales, pues señalan las fronteras del trabajo que pueden tener estas agencias. Y bueno, para hablar de ello, el día de hoy tenemos a cuatro excelentes invitados. A Jimena Clark, exdirectora del Instituto Nacional de Estadística INE de Chile y quien es la autora principal del estudio comparativo que mencionaba Nathalie sobre legislación estadística, que marcará la conversación del día de hoy. Tenemos a Mario Palma, ex vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INE de México, quien fue parte de la Junta de Gobierno a la que le correspondió implementar la Ley del Sistema Nacional de Información de Estadística y Geográfica en México a partir del año 2008. Además, Mario está escribiendo lo que yo digo que es casi una autobiografía, un libro sobre la historia del INEGI que se llama Contar Verdades, la sala del INEGI. Tenemos además a Floribel Méndez, gerente del Instituto Nacional de Estadística y Censos INE de Costa Rica, a quien le ha tocado encabezar al INEG durante la preparación, discusión y aprobación de la ley del Sistema Estadístico Nacional, la ley número 96-94. Finalmente, tenemos a Iván Ojeda, director de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay, a quien al frente de esta institución le ha tocado encabezar la preparación y presentación al poder legislativo de la ley que establece el Sistema Estadístico Nacional y crea el Instituto Nacional de Estadística, la cual está actualmente en discusión en el Parlamento de este país. El flujo del evento es el siguiente. Empezaremos con una presentación del estudio Marcos Legales Estadísticos en América Latina, Realidades, Mejoras Prácticas y Recomendaciones a cargo de Jimena Clark. Y posteriormente tendremos las intervenciones de cada uno de los panelistas ya mencionados, seguidos por un diálogo con las preguntas que realizaremos de parte de ustedes a través de la sesión de preguntas y respuestas de Zoom. Muchas gracias. Entonces, Jimena, adelante por favor. Ahí estamos. Muchas gracias. Buenas tardes, mejor dicho, a todas y a todos. Voy a partir compartiendo. Bueno, como digo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí debatiendo. La presentación que voy a hacer hoy día se basa justamente en este estudio que realizamos recientemente para el BIT, que está en proceso de edición en todo caso, pero ya les voy a hablar de él. Básicamente, como introducción y como muy bien mencionaba Natalie, hoy día la verdad es que los sistemas estadísticos nacionales, más que nunca, realmente más que nunca, enfrentan una demanda gigantesca por información. Tengo que decirlo y creo que no exagero. información que todos sabemos tiene que ser de calidad oportuna, que permita tomar decisiones en los ámbitos públicos y privados, que además es demasiado relevante hoy día en el contexto de pandemia. La integración de la información estadística y geográfica resulta clave, como así también resulta clave el acceso que se pueda tener y el uso de los datos administrativos o registros administrativos, ¿no? Y de manera que los podamos combinar con las fuentes tradicionales de datos, del tipo encuesta, censos, pero también con nuevas fuentes de información. Aquí está la información de redes sociales, de telefonía, bases de datos, de instituciones privadas, que hoy día en muchas ocasiones han sido las grandes bases que se han utilizado para todo lo que es política sanitaria, en particular para hacer frente a la pandemia, ¿no? Y todo esto, que es una declaración que nosotros conocemos que es clave, requiere necesariamente de un reforzamiento de capacidad estadística de los países. Pero cuando hablamos de reforzamiento, estamos hablando de algo que es integral, que por un lado cubre aspectos de gestión, de planificación, aspectos operativos, infraestructura estadística ciertamente, y que por otro lado se enmarca en un marco normativo que sea moderno y sólido. Y que en lo particular permita que la Oficina Nacional de Estadística, en los sistemas, pueda ejercer adecuadamente su rol de rectoría y de coordinación, ¿no? Entonces, dicho eso, la verdad es que hoy día, y solo como un dato, las oficinas han tenido que enfrentarse a este contexto de crisis, en donde han debido priorizar las estadísticas que van a poder seguir sacando, pero no sin complejidades, ¿no? También indagando o trabajando nuevas formas para recolectar información, ya sea vía canales telefónicos o plataformas en línea, y ajustando, por supuesto, por potenciales sesgos, accediendo o forzando el acceso, incluso en ocasiones, a los datos administrativos, incursionando en otro tipo de técnicas, imputando eventualmente fracciones, porcentajes mayores, o reduciendo coberturas de indicadores. Es una situación realmente de emergencia, en donde las oficinas han tenido que trabajar con las herramientas con las que cuentan. Y parte de esas herramientas, justamente, son los marcos legales, ¿no? Ahora, justamente, estábamos a puertas de iniciar la ronda de censos 2020, y lo que hemos visto es que estos se han aplazado, o han tenido que modificar su calendario de actividades preparatorias, muchas veces, para el censo, y lamentablemente esto ha ido de la mano de reducciones presupuestarias, muy en línea con los ajustes, las focalizaciones que han tenido que hacer los países, a la luz de la pandemia, ¿no? Que tiene su impacto en términos de salud, pero también en términos económicos. Entonces, aquí, en este contexto, una luz se ve, si uno quiere decir, al final del túnel, que es que, si algo ha demostrado, en términos de todos estos operativos estadísticos, es también la importancia de los censos. Y es que, gracias a aquellos países que sí tenían censos levantados, con bases de datos actualizadas, con cartografías actualizadas, se ha percibido que han tenido muchísimas mejores herramientas para, por ejemplo, colaborar en términos de realizar mapas de vulnerabilidad de la población, indicadores de trazabilidad y todo eso, ¿no? Entonces, aquí, por un lado, hay un estrés que enfrentan las oficinas estadísticas, pero también hay oportunidades de demostrar, con trabajo diario, digamos, y en función de sus herramientas, lo útil que es esta información. Ahora, en este contexto, uno se pregunta, ¿cómo es que los marcos legales han influido, en el desempeño, no solo de las oficinas, sino también de los sistemas estadísticos? Y acá es donde, haciendo mención al estudio que realizamos con una colega, abogada, Daniel Sarori, y también con José Antonio, que está en proceso de edición, con estos 18 países, yo voy a entrar a hacer una descripción, relativamente breve, de todas las características y de lo que uno debiera aspirar a que tenga una legislación moderna, para que las oficinas y los sistemas estadísticos de verdad puedan hacer frente, no solo a la demanda, que crece y crece, demanda por información, pero además a situaciones de crisis como las que estamos viviendo hoy día. El estudio consiste en una sistematización de las legislaciones, y aquí se incluyen leyes, decretos, reglamentos, muy en línea con lo que son los principios fundamentales de estadísticas oficiales y los lineamientos que se derivan, ya sea que provienen de la CEPAL, de la OSD, en los últimos años han surgido incluso leyes modelos o leyes genéricas estadísticas, la primera de ellas desde UNES el 2016, pero luego en colaboración BIT-CEPAL también trabajamos una ley más ad hoc a Latinoamérica, que es el grupo de países que cubre este estudio, y que fue aprobada, digamos, en la última Comisión de Estadísticas de las Américas de la CEPAL. Además de eso, en este estudio miramos dos leyes puntuales que en ocasiones, en su interacción con la ley estadística, pueden generar ciertas tensiones, y son la ley de acceso a información pública, o la ley de transparencia, y la ley de protección de datos personales. Más adelante voy a describir exactamente qué es lo que miramos. Entonces, partiendo, uno puede preguntarse cuáles son esos elementos, entonces, esenciales que una legislación estadística moderna debiera tener. Y acá, lo primero es tener un conjunto de principios, definiciones, conceptos, y dentro de estos principios el de independencia profesional es clave. Todo lo que tenga que ver con la gobernanza de un sistema estadístico también es muy relevante. Que quede muy claro las atribuciones y deberes que tienen los integrantes del sistema, y en particular la atribución de ejercer rectoría que tiene la oficina estadística en el sistema, que se utilice bien los programas estadísticos como herramientas de coordinación del CEN, consejos estadísticos que normalmente existen en las legislaciones, hoy día se ven como instancias de retroalimentación, por un lado, y orientación hacia los usuarios, hacia la sociedad, que es quienes finalmente queremos que usen esta información. Comités también como instancias de coordinación interinstitucional, acceso a diversas fuentes de información, aquí están los famosos registros administrativos, pero otras también, otras fuentes también, y algo que es muy relevante, que es asegurar la obligatoriedad de entregar información cuando se trata de fines estadísticos. Confidencialidad es otro de los elementos esenciales, tener muy claro que todo esto es para uso exclusivo de fines estadísticos, y esto también va de la mano de aspectos de seguridad de la información. Muchas veces está ausente de las legislaciones vigentes, pero que es uno de los temas hoy día considerados claves. Marco sancionatorio es otro elemento, ya sea cuando estemos hablando de secreto estadístico, o por otro lado, de la obligatoriedad de entregar información, marco de aseguramiento de la calidad, hemos dicho que la información tiene que ser oportuna, pero también de calidad, asistencia técnica, colaboración, tanto entre oficinas como con organismos internacionales, son elementos claves y que promueven muchas veces este fortalecimiento integral, y algo que no suele estar presente en la discusión, pero hoy día toma más y más relevancia, toda vez que la credibilidad de las instituciones de tiempo en tiempo se pone en cuestionamiento, y es la política de divulgación y difusión. Entonces todos estos elementos son aquellos que uno mira, y de hecho en el estudio miramos, para ver qué tan modernas son las legislaciones vigentes en el ámbito estadístico. La primera observación cuando uno va a hacer este análisis es que lamentablemente tenemos en nuestra región una alta dispersión de normas que rigen la actividad estadística. Acá tenemos los 18 países, y vemos que casos como Argentina, Colombia, Nicaragua, Brasil, Paraguay, son los que exhiben mayor dispersión, en algunos casos con leyes en extremo antiguas, como es el caso de Paraguay, cuya legislación data de 1942, y si bien han habido modificaciones o cambios en los últimos años, como es el caso de Colombia y Costa Rica, por ejemplo cuando ingresaron a la OECD, sigue habiendo dispersión en muchos de ellos. Aquí México y Costa Rica son los dos países que exhiben hoy día una legislación consolidada y moderna además, que pasan a ser los modelos a nivel regional, y que tienen algo en común, que es que ambos tienen autonomía constitucional. Esta figura, que muchos quienes hemos estado en las oficinas estadísticas, en ocasiones miramos con un poquito de sana envidia, la verdad es que es muy relevante, pero no es condición para tener un buen funcionamiento. Al final del día lo que uno quiere es que el marco normativo esté bien armado, de manera de que quede muy claro las atribuciones y los espacios de acción para que funcione no solo la oficina, sino que el sistema, independiente de cuál sea el tipo de gobernanza, como sea coinciden en la autonomía constitucional. Ahora, mirando el primero de los puntos, principios, definiciones, la verdad es que lamentablemente aquí son pocos los países que contienen estos principios, y esto no es menor, porque justamente los principios son los que permiten detectar cuáles son las estadísticas oficiales, de cuáles no. Las estadísticas, claramente, los oficiales deben cumplir con ciertos principios, de calidad, coherencia, transparencia, y muchas otras cosas más. Facilita también el entendimiento de la actividad estadística, tener muy claras definiciones, conceptos, principios, y dentro de estos el de independencia profesional es clave. Aquí, como vemos en el cuadro, no es muy frecuente encontrar los principios, no siempre son iguales que los de Naciones Unidas, a veces tampoco son iguales entre los países, pero sí hay que mencionar que con todo destaca México y Costa Rica, que tienen amplios catálogos de principios y de conceptos, que son legislaciones a mirar si es que uno quiere el día de mañana ajustar su legislación. Por otra parte, uno espera que en la ley esté muy bien definido el SEM, y la función rectora de la oficina estadística. Lo que uno ve es que, más o menos, la mayoría de las legislaciones cuenta con alguna referencia expresa al SEM, pero a veces es implícita y no siempre es como sistema, y tenemos casos que en todo caso no explicitan este concepto de sistema. Normalmente cuando se hace mención a un sistema estadístico, la definición queda en quienes lo integran, en ocasiones solo tenemos que se establece cuáles son las funciones de quienes lo integran, y en muchos menos casos queda explícito el rol rector que tiene la oficina estadística. Y eso lo vemos en la última columna del cuadro, en donde solo cinco casos, en cinco casos tenemos esto bien explícito, que no es menor. Incluso en nuestra revisión detectamos dos casos bien particulares, que son Panamá y Venezuela, en donde la rectoría se ejerce por delegación. Panamá es una oficina que está adherida, o uno podría decir, dentro de la Contraloría General de la República, que tiene autonomía constitucional, y entonces un poquito por transitividad, si uno quiere, Panamá, la oficina de Panamá, de alguna manera se siente con esa autonomía, pero en la práctica, y lo que dice su legislación, es que la rectoría la ejerce solo por delegación. Y lo mismo pasa con Venezuela, en donde es un ministerio que ejerce rectoría y lo delega en la oficina, de acuerdo a su legislación. Con todo, México y Uruguay son dos buenos ejemplos en donde el sistema se define realmente con un enfoque sistémico, digamos, también son iniciativas a mirar. En términos de esto de la independencia profesional, un elemento interesante mirar es la jerarquía, ¿con quién nos estamos relacionando? ¿de quién estamos dependiendo? Y cuando uno va a mirar cómo se definen las oficinas estadísticas, hay elementos comunes del tipo que son organismos públicos, tienen una naturaleza técnica, se financian con presupuesto del Estado, y luego tenemos extremos, extremos como lo que mencioné recién, Panamá, que tiene una dependencia de una contraloría, que es una figura bastante especial, o en el otro extremo, las oficinas que tienen autonomía constitucional, como es México y Costa Rica. Pero en el intermedio tenemos todo tipo de figuras, digamos, ¿no? Tenemos oficinas que están adscritas o se relacionan a los ministerios de desarrollo y planificación, Bolivia, qué sé yo, Paraguay, Venezuela, otros asociados a ministerios de economía, en el caso de Brasil, Argentina, Chile, en ocasiones la ley tampoco es muy clara, en todo caso, con quién se relacionan, ¿no? Como es República Dominicana y Colombia. En ocasiones, también en las legislaciones, se establece una relación directa con la presidencia, como es el caso de Colombia y Ecuador hoy día en forma transitoria, pero otras veces es una relación indirecta, a través, por ejemplo, de un consejo de ministros, como es el caso de Perú, ¿no? Acá está el listado de, no podemos ir uno por uno, pero aquí está, para quienes quieran verlo después, el listado de la naturaleza jurídica de estas oficinas y esta dependencia de la que hablo, que es bien variada realmente, y en términos de independencia profesional, que uno espera que tenga la autoría máxima de la oficina estadística, acá interesa, lo que analizamos es si es que está explícito en la ley, cómo es el tipo de gobernanza de la oficina, ¿no? Y qué elementos de independencia tiene. Y antes de ir a la realidad, la verdad es que si uno mira los principios de Naciones Unidas, uno lo que espera y es lo que establece los principios es que todo productor de estadística, en particular la oficina estadística, tenga la facultad de decidir en base a consideraciones netamente profesionales sobre lo que es elaboración, producción y difusión de estadística, ¿no? Es decir, en forma independiente, sin ningún tipo de presión política, ¿no? Y esto incluye ciertamente definir fuentes de datos, conceptos, definiciones, pero también definir aspectos como calendarización y formas de difusión. Todos sabemos que en ocasiones una encuesta de temas sensibles, si bien pudiera tener alguna fecha definida ex ante de publicación, en ocasiones se ve un tanto tensionada porque el momento político es complejo, ¿no? Pasa mucho con las encuestas de victimización, con lo cual hay que tener idealmente un calendario conocido ex ante y que se cumpla, que no es menor. Esos son elementos que están en los principios y que no es menor. Creo que perdimos la conexión con Jimena. A ver, un minuto para tratar de restablecerla. ¿Dónde está el mute? Yo voy a hacer un comentario. Muy bien, entonces, en lo que volvemos a reconectar a Jimena, podríamos tal vez avanzar con la siguiente participación. demos de 30 segundos a Jimena, me escribe por WhatsApp diciendo que está conectándose de nuevo. Si no, Mario, te pediría que entres de relevo. Gracias, Mario. De vuelta, te perdimos Jimena. Dejálo un momento. Sí, lo lamento mucho. Bueno, como decía antes, estoy con algunos problemas de conexión, pero lo que estaba indicando antes, voy a ir a la página, es que uno espera al final del día que la ley diga en forma muy clara cuáles son los mecanismos de remoción y cuáles son los mecanismos de selección de la autoridad estadística. Y eso es lo que vamos a mirar a las legislaciones. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? La evidencia, primero que nada, nos habla que las oficinas de Latinoamérica aproximadamente en 11 casos tenemos autoridades unipersonales, en otros 6 tenemos direcciones colegiadas y particularmente en uno tenemos una figura bien especial que es una codirección. Cuando vamos a mirar las legislaciones, la verdad es que en general no se observan procedimientos de nombramiento. En algunos casos sí hay alguna mención a los perfiles que tienen que cumplir a quienes lleguen en el cargo, pero no hay mucho más que eso, con lo cual se puede concluir que estos en general son cargos de exclusiva confianza. Por otro lado, evidentemente si son cargos de exclusiva confianza no hay mención a los plazos de nombramiento y de nuevo las excepciones son México y Costa Rica. México además tiene en forma explícita definía las causales de remoción de los consejeros y incluye también situaciones de conflicto de interés que es muy interesante de mirar. Esto es lo que vemos cuando miramos país por país básicamente en las columnas que están ahí marcadas en rojo, causales de remoción o plazo no explícita, salvo Costa Rica como dije recién y México en este otro caso. Ahora, algo que llama la atención es que en algunos casos de gobernanza colegiada como Guatemala tenemos una junta de nueve personas de las cuales cuatro son ministros y esto está definido en la ley. En el caso de Honduras pasa algo similar, un consejo directivo de ocho personas de los cuales seis son secretarios de Estado. Entonces estamos hablando aquí que quisiéramos que no hubiese interferencias políticas en lo que es la conducción de un organismo técnico pero sin embargo en términos de gobernanza tenemos figuras colegiadas con participaciones protagónicas de autoridades políticas. Entonces este es un tema para una discusión larga pero lo que uno está viendo en las legislaciones es que no están los elementos para hablar de independencia profesional. Hay otros aspectos que también miramos por ejemplo el secreto estadístico y las sanciones por incumplimiento. Aquí también vemos si es que hay sanciones de qué tipo penales, administrativas, para aquellos funcionarios que no protejan adecuadamente el secreto y lo que vemos es que sí existe pero no suele existir alguna sanción respecto a terceros que inducen a que existan filtraciones o que se viole el secreto estadístico. Entonces ese es uno de los elementos que hoy día una legislación moderna también debiera tener. Por otro lado varias legislaciones establecen más explícitamente que el uso de la información es sólo para fines estadísticos que no hay procedimientos ni judiciales ni tributarios ni de otro tipo que debieran permitir acceder a los datos. Eso es un reforzamiento a lo estricto que es el concepto del secreto estadístico. Hay algunos casos particulares por ejemplo Costa Rica establece prohibición incluso de entregar datos cuando hay datos agregados cuando se componen de menos de tres unidades pero en el otro extremo El Salvador establece una cláusula compleja que pudiera generar vulnerabilidades porque admite que se puede abrir el secreto estadístico cuando esto es un tema de relevancia nacional y esto queda a decisión del director de la institución. Entonces claramente ahí hay un espacio en donde se podrían enfrentar situaciones de presión digamos no menor. Ahora también sabemos que el secreto es algo que se aplica no solo a la oficina estadística sino que al sistema en general pero eso no queda explícito en las legislaciones. Acá está la lista país por país secreto estadístico el tipo de sanción y también tenemos me voy al segundo tema la obligación de informar uno de los elementos que miramos y aquí lo que tenemos es que algo que es tan clave para la actividad estadística debe estar explícito y en forma muy clara en las legislaciones. Lo que vemos es que en general esta obligación está presente en las legislaciones pero no así las sanciones por incumplimiento. Entonces si alguien no cumple con la ley al final del día no hay mucha acción posterior. Además los sistemas sancionatorios con el tiempo han quedado obsoletos ya sea porque sus multas fueron denominadas digamos están establecidas en denominaciones que ya no existen o porque el sistema sancionatorio no se implementó y esto al final del día se traduce en un bajo costo de no informar. Puntualmente cuando miramos al sector público y su obligación de informar aquí lo que estamos queriendo mirar es si es que está escrito en la ley el acceso al registro administrativo que es algo clave para la actividad y lo que vemos es que no siempre está explícito en la ley incluso en casos en que si está de alguna manera contenido no necesariamente se cumple y esto lo vemos acá en este cuadro en donde básicamente claro si uno mira la última columna son varios los casos en donde en principio hay algún tipo de acceso explicado en forma implícita o explícita pero en la práctica son muy pocos los países en donde ello ocurre en tiempo y forma como lo requiere la oficina. Las razones son que este acceso está descrito en forma más bien vaga por un lado también que muchas de estas normas como decía al comienzo son antiguas entonces surgen leyes orgánicas de otras instituciones y entra la discusión respecto de cuál prima sobre todo que algunas leyes estadísticas son decretos y no leyes entonces ahí se genera toda una discusión asociada a la jerarquía normativa también y al final del día esto se traduce en que mucho acceso al registro no hay o al menos no hay en el formato que lo requieren la oficina estadística o los otros productores de estadísticas oficiales ¿Qué más tenemos acá? Tenemos que otro de los temas digamos ¿Qué es lo que realmente estamos buscando cuando miramos el tema de los registros administrativos? Lo que queremos es que esté muy claro en la ley que el proveedor del registro está obligado a entregar la información a la oficina o al CEN cuando lo solicite para fines estadísticos tiene que entregarlo en el formato que se le solicita en el formato útil no pueden invocar disposiciones de confidencialidad de sus propias leyes y acá el ejemplo típico son los códigos tributarios las leyes tributarias con su secreto tributario y si es que requieren cambiar de alguna manera la captura de sus datos o el tratamiento siempre tienen que hacerlo en forma coordinada con la oficina estadística de manera de o con los otros productores de manera de no generar discontinuidad de series de indicadores y también toda vez que desean ir haciendo mejoras claramente acá lo que se espera es que acojan las directrices y las normativas dadas por quien es rector de sistema o quien debe ser el rector de sistema que es la oficina estadística dicho eso también miramos existencias de consejos los consejos hoy día esto lo voy a pasar más rápido pero existen en todas las legislaciones las figuras son variadas a veces son mixtos otras veces son solo públicos o solo privados hoy en día lo importante de tener un consejo es que es una instancia para acercarse más a la ciudadanía para tener retroalimentación respecto de la utilidad de las estadísticas y ciertamente volcar eso a una mayor orientación a los usuarios de las mismas ¿no? aparte de los consejos lo que una ley moderna debiera tener son estos espacios para que haya todo tipo de otras coordinaciones para aspectos técnicos o de otro tipo ¿no? finalmente en lo que tiene que ver con estas otras dos leyes la ley de transparencia o la ley de protección de datos personales sean situaciones bien particulares ocurre lo siguiente todos los países salvo Venezuela tienen una ley de transparencia que en general es bastante coherente con la ley estadística ¿no? en el sentido que quedan bien establecidos los ámbitos de acción de cada una sin embargo en ocasiones la agencia que implementa la ley de transparencia hace interpretaciones de la ley en donde sobrepasa digamos el alcance que tiene la ley de transparencia y ahí es donde se generan tensiones con la actividad estadística toda vez que desconoce el secreto estadístico ¿no? y eso en ocasiones termina judicializándose como es el caso de Chile y México que incluso han llegado al tribunal constitucional y en consecuencia lo que uno espera es que se explicita en una ley estadística y en la ley de transparencia que el secreto estadístico es una excepción al acceso a información eso por un lado por otro protección de datos personales es algo que en términos legislativos es más incipiente en la región pero por lo mismo hoy día hay que tener muy claro que no debieran sus cláusulas entorpecer la actividad estadística ¿no? hay que tener claro que la ley estadística es una ley que en sí protege el dato personal acabamos de hablar del secreto estadístico y en consecuencia la ley de protección de datos siempre debiera verse como una ley supletoria a la ley estadística en esa materia luego los derechos por los cuales muy bien vela la ley de protección de datos como acceso rectificación cancelación u oposición también tienen que adecuarse y tomar en cuenta cuál es la necesidad estadística y lo que se sugiere acá es que haya una habilitación expresa en la ley de protección de datos para que los organismos públicos accedan a los registros administrativos evidentemente estoy hablando de organismos que tienen la atribución de hacer estadísticas oficiales y que puedan acceder sin solicitar la autorización del dueño del dato cuando se trate de fines estadísticos de otra forma esto se burocrata y realmente eventualmente puede constituir un retroceso en todo lo que es el acceso a nuevas fuentes de información hay otras consideraciones que son brechas comunes a las legislaciones y que están muy asociadas al hecho de la antigüedad que tienen por ejemplo el tema de las políticas de divulgación y difusión que hoy día debieran estar incorporadas en una actualización legislativa aspectos de seguridad de la información tratamientos muy pertinentes cuando se trata de tratamiento de grandes bases de datos acceso de los datos para fines investigativos para la academia por ejemplo y algo que es bien interesante y que nos vuelve al tema de la independencia profesional cuando uno conversa con las figuras autoridades máximas de las oficinas y uno mismo de hecho uno siempre tiene la percepción de que es bastante más independiente profesionalmente que lo que la norma indica pero la realidad digamos la realidad llama cuando muchas veces hay un cambio de gobierno cambio de ministerio y la persona cambia y cambian a las figuras a las autoridades máximas de las oficinas estadísticas entonces ahí hay una brecha también de percepción respecto de lo que la ley establece y lo que al final del día se ejerce hay cosas buenas también de toda esta revisión yo no he hecho tanta mención a esas partes buenas pero el tema de la integración de la información estadística y geográfica es clave como dije al comienzo México y Brasil son instituciones que además ejercen rectoría en el ámbito geográfico así está establecido sus legislaciones todo lo que es la línea además de educación o alfabetización estadística es un tema que claramente debe estar incorporada en una institución que tiene orientación al usuario y Brasil y Perú ahí exhiben con sus legislaciones vigentes ya iniciativas interesantes y por supuesto lo que tiene que ver con acceder y utilizar bases de datos por ejemplo de redes sociales o de otras fuentes Big Data del cual tanto hablamos eso requiere capacidades técnicas y financieras que se traducen al final del día en tener algún tipo de departamento de innovación que pueda estar incursionando en estas nuevas técnicas y es algo que se da en algunos casos México tiene algunos ejemplos pero todavía puede mejorar en síntesis la verdad es que de toda esta revisión lamentablemente uno tiene que decir que los países de América Latina exhiben hoy en día marcos legales estadísticos que no cumplen con esas condiciones esenciales para hacer una legislación moderna esta falta de actualización lamentablemente no permite dar respuesta a esta demanda creciente por información que dijimos que tiene que ser de calidad granular oportuna sobre todo y tampoco muchas veces permite que las oficinas estadísticas ejerzan liderazgo en el sistema estadístico a propósito de la pandemia hemos visto todo tipo de experiencias en los países en donde realmente uno se pregunta quién está ejerciendo rectoría en el sistema cómo es posible que las cifras en ocasiones se entreguen con definiciones que van cambiando con una falta de rigurosidad que llama mucho la atención para el mundo estadístico y es que eso no siempre se ha transversalizado en el sistema como tal los efectos de la pandemia realmente yo creo que han evidenciado como mencionaba Natalie y han visibilizado aún más esta brecha que tenemos de capacidad estadística en los países y claramente una actualización de la legislación si bien es sólo una parte del proceso de fortalecimiento que como dije al comienzo tiene que ser integral si es una parte importante si es algo que brinda estabilidad y permite además sentar las bases conocimientos para una actividad estadística que realmente esté al servicio de la sociedad muchas gracias muchas gracias gracias Jimena y bueno después de esta presentación continuamos ahora con Mario Palma ex vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI de México adelante Mario gracias gracias José Antonio muchas gracias a ti y al BID por la invitación es un gusto estar con este equipo con muchos de ellos que hemos colaborado y hemos discutido estos temas en la comunidad de estadística internacional en el pasado Jimena Floribel ahora Iván también está en el tema muchas gracias Natalie por las palabras de inicio muchas gracias por la presentación Jimena yo la veo muy completa creo que es un muy buen repaso de todo lo que está sucediendo en nuestra región sobre la situación y la modernidad que puede pasar en las oficinas nacionales de estadística y yo quisiera bueno como ustedes saben y Jimena lo ha mencionado el caso de México y ahora me da mucho gusto que Costa Rica también se une en este exclusivo club de los que estamos autónomos constitucionalmente yo quisiera hacer una reflexión sobre algunos de los puntos es imposible verlos verlos todos pero y quisiera ir al fondo de la razón de ser de la discusión de por qué deben de ser independientes las oficinas después vemos el marco legal yo voy a suponer voy a partir del punto de que una oficina moderna requiere tener una independencia de los gobiernos de las autoridades de diferente tipo para poder ejercer bien sus funciones ¿cuál es el origen de esto? bueno las ONES las oficinas de estadística y también las de geografía al final lo que lo que hacen es producir información sobre fenómenos relevantes sociales económicos y naturales esto es tema de atención y de responsabilidad de alguna autoridad de los gobiernos puede ser el gobierno federal puede ser los estatales dependiendo del tipo de gobierno que se tenga pero de ellos depende de ellos depende su éxito o su fracaso entonces el solo hecho de producir información es un juicio de valor no se haga un análisis simplemente en el momento en que se dice el PIB cayó o el PIB subió o la inflación se desató o el desempleo está en una situación muy grave estamos juzgando estamos dando una evaluación de los gobiernos bueno esta es la razón por la que los gobiernos no por la que los gobiernos directamente no deben de ser los que hagan la producción de información y esto también es la razón por la que se oponen a que las oficinas sean independientes y esto diríamos nosotros bueno esto es artificial a lo que tiene que hacer una oficina de estadística una oficina estadística o una oficina de geografía tienen que medir bien ese es ese es su punto y hay una serie de reglas y está bien complicado hacerlo bien pero ¿por qué tenemos que proteger esto? bueno porque la realidad nos indica aparte de este conflicto de interés natural que he platicado la realidad nos indica y yo les podría platicar las historias que casi la narración sería de Stalin a Trump si gustan que les platique desde lo que hacía Stalin en los años 30 para falsear los censos hasta lo que se dio el día de ayer para que no se la oficina del censo de Estados Unidos no pueda no pueda preguntar no pueda incluir a los que no sean ciudadanos norteamericanos en su levantamiento o sea en otras palabras los gobiernos si intervienen los gobiernos no les gusta y yo diría que no nos podemos confiar como oficinas de estadística si no tenemos una buena gobernanza legal y aquí es donde entramos al tema de la legislación de la legislación moderna obviamente no todos los países están en condiciones de tener una legislación que esté a nivel de su constitución hay países que sus constituciones son muy pequeñas que no ven este tipo de asuntos pero y es muy difícil lograrlo si me preguntan el caso de México que me tocó vivirlo y con José Antonio me tocó vivir la implementación cuando la empezamos en 2008 este y yo este asunto venía desde 1992 en 1992 es cuando se inician los esfuerzos para lograr la autonomía del INEGI y se logran parcialmente en 2006 con el cambio constitucional pero la ley del sistema es hasta 2008 que es cuando empieza a operar la junta de gobierno del INEGI en ese momento y este yo les podría platicar que todo el camino pues hubo de todo este esto al principio pues el secretario de Hacienda en 1992 casualmente había sido presidente del INEGI y estaba muy a favor de él era el impulsor de hecho de que tuviéramos la autonomía pero el resto de las secretariales aseguro que no estaban tan conformes y el asunto se empezó a retrasar hubo cambio de administración en 1995 por razones que no no habría tiempo de platicar el INEGI acabó coordinando el plan nacional de desarrollo e hicimos una travesura y metimos la autonomía del INEGI como un objetivo gubernamental pero de todas maneras la secretaría de Hacienda no le gustó el tema y no pasó hasta el año 2000 que empieza se junta con el proceso de democratización del país en el año 2000 en México por primera vez un partido de oposición gana en cerca de 90 años la presidencia de la república y entonces los diputados que antes no les había gustado el tema que estaban en el partido oficial ahora eran de oposición y encontraron que el tema era bastante bastante atractivo entonces lo empezaron a promover curiosamente los diputados del partido que acababa de llegar al poder cuando no estaban habían sido muy a favor del sistema y ya que llegaron ya no les gustó tanto pero finalmente se van a sumar ¿por qué? porque todos los partidos de oposición se suman a la idea de que hay que tener la autonomía constitucional del INEGI yo diría aquí que la experiencia es un poco la siguiente no habrá bueno esto es un punto y como decía Jimena no es suficiente se necesita tener una gobernanza que esté reconocida legalmente pero que a través de esa gobernanza sucedan una serie de cosas que son las que permitan que efectivamente la institución funcione están ya los mencionaste tú Jimena está desde las condiciones para que las personas que van a encabezar la institución se cumplan cuál es la participación del ejecutivo y del legislativo en el nombramiento si no va a haber y una serie de cosas que permitan cumplir los demás principios fundamentales que son los que al último nos llevan a cumplir la función original que la función original es dar buenos datos a la sociedad pero tienes que darlos y de alguna manera protegidos entonces no va a haber ningún sistema perfecto pero les aseguro que es mucho mejor tener un sistema legal que consagre la autonomía eso yo creo que no tengo ninguna duda porque la experiencia internacional nos lo da y no solo en países autoritarios en países también que no tienen fama de autoritarios y que no nos podríamos clasificar siempre hay la posibilidad de alguna influencia el INEGI antes de ser autónomo constitucionalmente tenía una figura jurídica que se llamaba era un órgano desconcentrado de la administración pública federal que es algo que se define como jerárquicamente dependiente del ejecutivo pero autónomo técnicamente ok que bueno fue un muy buen avance pero ustedes dialoguen con un secretario de estado que es su jefe que tiene alguna duda o no le gusta algún dato que ustedes van a sacar prefiero tenerlo en una ley muy clara y que sea autónomo ese es ese es el punto de vista que al final nos llevó a esta autonomía del del INEGI que les he tratado de platicar en el entendido de que obviamente no es no es receta fácil pero creo que poco a poco va a haber más países que lo van lo van a lograr otro tema que había comentado con José Antonio lo mencionaste todo al final Jimena la posibilidad de conflictos con otras instituciones una vez ya operando la la autonomía y en particular bueno ha habido muy pocos la verdad para las para la cantidad de verdades que hemos dicho incómodas creo que el INEGI ha tenido pocas pocos pocas reacciones si las ha habido pero muy discretas y ninguna ha afectado la la este el funcionamiento de la institución hubo una situación en cuanto a la ley de transparencia tema que mencionaste hace unos minutos la ley de acceso a la transparencia de transparencia de la información transparencia y acceso a la información tiene tiene varias modalidades una de ellas es la protección de los datos de los particulares pero es en en cuanto a la administración pública se refiere es una ley que lo que busca es que haya transparencia en la acción gubernamental administrativa de cada una de las secretarías en otras palabras este cómo se hacen las compras este cómo se mueven los recursos cuánto ganan de salario los funcionarios etcétera si hubo algún momento en que el instituto que lo lleva que también es autónomo pretendió que la ley del INEGI se subordinara a la ley de transparencia nosotros no estuvimos de acuerdo y eso se entendió finalmente por varias razones algunas jurídicas primero son dos leyes diferentes en dos ámbitos diferentes pero tienen el mismo nivel y entonces una ley no está supeditada a la otra ese fue uno de los argumentos jurídicos pero el hecho es que estamos hablando de información diferente información estadística y geográfica en el caso nuestro se refiere a un tipo de información que tiene unas ciertas reglas de confidencialidad que ustedes las conocen como estadísticos todos la información general de transparencia en el caso de la actividad gubernamental curiosamente da los nombres de los funcionarios o sea no hay las mismas reglas y se refiere a otra cosa es una actividad que es muy importante pero es diferente el ámbito entonces ahí fue se tuvo que decidir finalmente y bueno creo que los inclusive se les pudo convencer directamente una vez explicado esto de que estamos en ámbitos diferentes pero yo diría que fue un problema lo consideraría menor históricamente cuando sucedió había que aclararlo pero creo que no pasó de ahí pero el tema más importante es el otro el otro es hasta dónde se puede llegar creo que no tenemos duda de que la autonomía es importante que la independencia es importante cómo la vamos a definir legalmente y hasta qué punto debe de llegar mi propuesta siempre ha sido lleguemos a lo más que se pueda legalmente lo más que se puede es a una autonomía completa en la que no haya jerarquía con ningún ministerio y que sea una institución que esté fuera del ámbito de los tres poderes esos serían mis comentarios muchas gracias mario muchísimas muchísimas gracias y ahora bueno procedemos inmediatamente con floribel méndez quien es la gerente de la institución de estadística y censos de costa rica adelante floribel bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación y por este espacio que considero muy muy importante es un tema muy relevante aunque ahora en estos momentos de crisis y de pandemia pues nos acojan nos angustian otros temas pues este no deja de ser relevante para el fortalecimiento de los sistemas de estadística nacional entonces agradecer este espacio a albid por permitirnos discutir en compañía de estos colegas que en muchos escenarios hemos estado juntos platicando sobre el tema se me solicitó que comentara sobre tres puntos si quiere pasamos la siguiente pibina entonces voy a enfocarme en tres puntos básicos lo que son aquellos aspectos que impulsaron la ley 96-94 el marco legal moderno porque es un marco se considera un marco moderno bueno ya mucho de esto lo mencionó Jimena en su presentación y luego para terminar los retos en cuanto a la implementación de la ley entonces conversaremos entonces con estos aspectos o condiciones que impulsaron la reforma yo creo que esto son situaciones muy particulares de cada país y dependerá de cada país los factores que acompañen y factores externos que impulsen una reforma al sistema estadístico nacional aquí en Afirmina traté de de hacerlo cronológicamente para ver un poco este el proceso que llevamos y mencionar algunos este hitos importantes que se dieron en el camino y que permitieron este impulsar esta esta reforma empezaría con con una acción que tomó el gobierno cerca del 2012 donde toma la la decisión de del interés de formar parte de la organización de cooperación y desarrollo económico la OVDE ahí inicia digamos con el proceso inicia con esa decisión que fue muy importante y muy relevante luego en el 2015 la OCD aprueba la hoja de ruta para la adhesión de Costa Rica tal vez hay que mencionar que esta hoja de ruta implica que el país se tiene que comprometer a una evaluación en diferentes temas cerca de 22 temas diferentes y uno de estos temas precisamente es la estadística y el sistema estadístico del país el cual se somete a una evaluación y a una revisión muy detallada además con este proceso que inicia también la OCD empatiza mucho la importancia que tiene que los países tengan sistemas de información estadísticos fortalecidos robustos que le permitan en los diferentes ámbitos que tiene el país económicos sociales ambientales tener información para que toda decisión sea tomada en base a evidencia entonces este mensaje empieza también a cobrar mucha fuerza en un ámbito digamos político de esa importancia entonces el iniciar con esta hoja de ruta fue un gran impulso para el proyecto luego del 2015 y durante todo el 2016 el sistema de estadística nacional de Costa Rica fue evaluado por la OCDE es una evaluación que dura dos años y tal vez aquí tuvimos la suerte digamos viéndolo en positivo de que fuimos uno de los primeros países que la OCDE evalúa tomando de referencia el código buenas prácticas de ellos entonces aquí están señalados prácticamente todos los principios y aspectos que mencionaba Jimena y entonces toman este código buenas prácticas para evaluar nuestra legislación actual o anterior y proponer y evidenciar aquellos ámbitos en los cuales teníamos debilidades no estaba claro en nuestro marco legal esos principios de buenas prácticas entonces nos hacen una serie de recomendaciones que son las que sirven de base para la formulación del proyecto de ley también como parte de esta evaluación pues recibimos una evaluación de pares de países como Chile Italia Dinamarca que también eso nos ayudó a fortalecer luego el planteamiento y el proyecto de ley luego también otro aspecto importante que nos ayudó en todo este proceso desde el 2015 hasta el 2019 es que en el país se estableció que el Ministerio de Comercio Exterior era el que iba a liderar este proceso de adhesión a la OECD entonces tuvimos un acompañamiento de este Ministerio durante todo el proceso y en qué nos ayudaba este acompañamiento pues nos ayudaba que como decían los antes colegas es un proceso largo donde ocurren n cosas n situaciones entonces este acompañamiento nos ayudó a poder tener acceso fácilmente acceso a ciertas autoridades principalmente el Ministerio de Hacienda que el tema de los recursos fue uno de los temas digamos como más difíciles y más polémicos digamos de poder llevar en este proceso y de mayor discusión ¿verdad? entonces ahí ocupábamos ese acompañamiento que lo tuvimos por medio de este ministerio luego cerca del 2018 este ya dentro de la corriente legislativa ya el proyecto estaba en la corriente legislativa el proyecto entró a esta corriente en el 2017 para el 2018 este se tomó una decisión de que dentro de la corriente legislativa se conformara una comisión especial para ver todos los proyectos de ley que tenían que ver con el proceso de adhesión eso facilitó grandemente y fue el empuje final que tuvo el proyecto a la hora de que se viera en una comisión digamos especializada y en un contexto ya de 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 entender este todas estas recomendaciones y este proceso de adhesión entonces eso fue un gran impulso aquí tal vez el el retraso que tuvo el proyecto fue que precisamente del 2017 el 2018 tuvimos cambio de gobierno y esos factores externos pues influyen porque es un cambio total en la composición de la de la asamblea legislativa lo que lo que lleva a volver a comenzar el proceso para incorporar de nuevo el proyecto y fue en en el 2019 y la ley quedó aprobada en junio del 2019 entonces esto fue digamos como como hitos importantes que se dieron que nos ayudaron a a poder formular y este llevar todo este proceso de la de la reforma si gusta pasamos también hay hay temas que yo quisiera mencionar que son factores más internos que también impulsan una una reforma a la ley del sistema estadístico nacional y eso es como un diagnóstico una auto evaluación que se tienen que hacer las oficinas de estadística y en ese sentido hay temas que se van evidenciando que es todo el tema de que una normativa ya está quedando obsoleta verdad que ya no responde a las exigencias actuales y que es necesario llenar esos vacíos para poder seguir fortaleciendo la producción estadística también debilidades en este papel tan importante que mencionaba Jimena que es la articulación del sistema estadístico nacional donde las oficinas de estadística son los rectores del sistema entonces cómo fortalecer y cómo articular estos sistemas estadísticos nacionales principalmente en países como los nuestros que son sistemas totalmente descentralizados también el incremento en las exigencias de información de nuevas temáticas con nuevas metodologías nos nos hacía reflexionar que nuestro marco legal pues estaba quedando corto lo mismo en los últimos años se ha promovido mucho lo que son las buenas prácticas los que son esos principios básicos en la producción estadística y que no es solamente la oficina de estadística sino todas las instituciones que conforman el sistema estadístico nacional los que tienen que acoger estas buenas prácticas y por último también una revisión y evaluación de lo que es el recurso humano de la oficina en este caso de nosotros limitaciones en cuanto a disponer del recurso humano de una forma estable para poder lograr que la gente con experiencia pues permanezca en institución y el tema financiero que era digamos de los problemas en cuanto al crecimiento y poder responder a todas estas necesidades nuevas que se estaban dando entonces estos factores tanto externos que impulsaron el proyecto de ley como estos aspectos internos de autodevalación de las oficinas de la oficina de estadística fueron digamos los aspectos que motivaron este este proyecto de ley que ahora este fue aprobado el año pasado la siguiente como 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 resumen uno podría decir que estos estos procesos de reformas legales pues son procesos largos y complicados que en los cuales se se enfrentan diferentes situaciones es muy importante y es esencial que que un proceso de una reforma legal de una de un sistema estadístico nacional pues tenga el 100% de un apoyo político y este apoyo político debe venir desde la presidencia y principalmente también en el poder legislativo o parlamento como se llama en otros países que haya ese convencimiento de la necesidad de fortalecer una una un marco legal de para la producción estadística también en el proceso es importante tener padrinos verdad gente influyente una figura política este que tenga credibilidad y que donde y que durante el proyecto ayude a hacer este lobby con ciertas autoridades para poder impulsar este un proyecto de este tipo también el acompañamiento de otras autoridades este en el caso nuestro como el ministerio de comercio exterior o cualquier otro ministerio en muchos países las oficinas de estadística están adscritas a un ministerio pues este ministerio debe liderar y estar muy convencido de la necesidad de un cambio en el marco legal del sistema y yo creo que también es importante que se considere una estrategia de incidencia política que es todo este lobby y una preparación de la institución en cuanto a su estructura organizativa y una gestión por procesos como decía Jimena o sea el marco legal es un gran paso es un instrumento indispensable para poder crecer en la producción del sistema estadístico nacional pero es importante que se respalde con una estructura organizativa de la oficina de estadística robusta que pueda hacerle frente y que pueda luego llevar a cabo la implementación de este marco legal continuamos también bueno el otro aspecto que señalaba en la presentación es el tema de por qué es un marco legal moderno en realidad voy a ser rápida en esto porque en la presentación de Jimena enfatizó muchos de los aspectos que tiene nuestro marco legal y que por eso consideramos que atiende las exigencias actuales y uno de ellos es ese fortalecimiento de la rectoría que queda explícito en la ley es muy importante que en la ley esté explícito cuáles esas instituciones que conforman el sistema estadístico nacional cuáles son sus funciones cuáles son sus responsabilidades cuáles son sus derechos esto es muy importante porque ya no es solamente la oficina estadística la que tiene que producir estadísticas de calidad sino todo el sistema estadístico nacional entonces es muy importante que ese rol de las instituciones quede muy claro en el marco legal para ello incorporamos en la ley instancias que nos permitieran mejorar esa articulación y esa coordinación con las demás instituciones del SEM y también instrumentos que nos pudieran ayudar a esa planificación por lo tanto se deja explícito la necesidad de que haya una figura dentro de las instituciones que conforman el SEM que haya una unidad o un proceso especializado de estadística que sea el responsable de generar las estadísticas que le compete a la institución y que sea la unidad o el proceso de enlace con el INEC para poder coordinar toda la normativa y poder avanzar en esa mejora de buenas prácticas y esa implementación de buenas prácticas para la producción estadística también queda explícito la integración de una comisión un comité interinstitucional de estadística que son estas unidades o estos procesos los que formarían parte de esta comisión y que sería la instancia en la cual se estaría coordinando toda la producción estadística del país y sería en el seno de esta comisión que se elaboran los instrumentos que también quedaron en el marco legal de una estrategia nacional de desarrollo estadístico con una visión de 10 años también quedó explícito un instrumento que es el plan estadístico nacional con una visión de 5 años que serían los instrumentos que incorporarían hacia dónde camina la producción estadística del país y donde estarían contemplados aquellos retos y aquellos vacíos que como sistema debemos ir cubriendo y también quedó explícita una instancia que también es muy importante que es la comunicación con los usuarios conocer las necesidades de los usuarios y de los diferentes tipos de usuarios tanto autoridades de gobierno como el sector privado como la ciudadanía como las asociaciones es complejo este consejo nacional consultivo de estadística pero es importante una representatividad de la ciudadanía y de las diferentes instancias para poder cumplir con ese principio básico que de las estadísticas que es que las estadísticas deben ser pertinentes o deben responder a una necesidad y no producir información por producir continuamos también otros elementos que tiene nuestro marco legal y que ya tanto Jimena como don Mario lo mencionaron que la independencia profesional pues es esencial es necesario tener esa independencia en nuestro marco legal lo que hicimos fue reforzar ciertos aspectos que no tenía la ley anterior que tiene que ver con aspectos que mencionaba Jimena sobre cómo se seleccionan los miembros del consejo directivo que es el que nombra el gerente y el sugerente de la oficina estadística y también cómo se hace la remoción de alguno de estos miembros y también del gerente y sugerente eso quedó explícito en el marco legal y también en el reglamento luego está el otro alimento que tiene que ver con la obligación del suministro de información tanto de personas físicas y jurídicas que es un principio básico que debe estar en todo marco legal si bien hay que hacer toda una educación de cultura estadística para que la gente suministre la información sin tener que obligarlo pues eso es un principio que debe estar en el marco legal porque en algunas ocasiones vamos a tener que hacer uso de él y este el fortalecimiento de la confidencialidad que también es un principio muy importante y que va de la mano o sea si exijo que me den información pues también hay una exigencia de cómo resguardar este principio de confidencialidad en todas aquellas personas que tienen contacto con información que los diferentes usuarios suministran y este y aquí el otro bueno es el acceso a registros administrativos aquí tal vez no solamente es el tener el acceso verdad que es muy importante sino también poder intervenir cuando se va a crear un registro administrativo o cuando se va a modificar un registro administrativo para que se contemple los aspectos estadísticos que para los cuales también puede ser utilizado ese registro administrativo o si ya está siendo utilizado que no interfiera en perder calidad en aquella información que se genera a partir de él entonces también ahí eso es muy importante también está el tema de calidad de la información de la producción estadística seguir las buenas prácticas tener un marco de calidad para la producción de las estadísticas oficiales quedó explícito en nuestra nueva ley y bueno el tema de mecanismo de financiamiento que también es fundamental y que tal vez fue uno de los aspectos más complejos dentro de nuestro proceso pero por dicha se logró tener un planteamiento que nos dé cierta solvencia de recursos y que tuviera una visión de una planeación plurianual donde sabemos que necesitamos recursos en ciertos momentos como son los censos y que requieren una cantidad de recursos adicionales entonces este tipo de financiamiento que quedó en el marco legal pues nos permite eso ya para cerrar en cuanto a los retos solamente decir que la implementación de la ley es un reto completo o sea no es fácil no es un algo que se puede hacer de hoy para mañana es un proceso que lleva tiempo aquí solo señalo pueden ver algunos temas que pueden llevar un poco más de complejidad a la hora de implementar la ley pero en realidad este el trabajar en sistemas como los nuestros que son descentralizados y donde tenemos que trabajar con un número de instituciones para lograr que todas produzcamos la información con estándares de calidad siguiendo los códigos el código de buenas prácticas y toda la legislación pues es una tarea compleja y es el reto que tenemos además de que hay acciones externas que a veces nos complican un poquito más la situación como es el tema del déficit fiscal que el país tiene y que antes de la pandemia y que ahora con la pandemia pues se agudiza y toda una normativa que va en reducción del estado y limitación de recursos pues igual hace un panorama para una implementación de la ley mucho más complejo y más difícil y más retador eso sería muchas gracias muchas gracias y bueno continuamos con Iván Ojeda director de la dirección general estadística encuesta y censos de Paraguay adelante Iván muchas gracias apreciado José Antonio por tenernos en cuenta para este importante evento donde compartimos con panelistas de primer nivel también agradecer a Natali por la apertura del evento a Jimena que ha realizado una gran labor con el apoyo del BID también con todo lo que tiene que ver para los cimientos de la capacidad estadística o la nueva ley estadística que estamos planteando en el Paraguay igualmente un saludo cordial a Mario a Floribel también y este yo voy a hacer una presentación bastante breve para la siguiente por favor voy a hacer una presentación bien breve sintética para comentarles cómo estamos avanzando en el Paraguay cuál es la situación actual el momento clave y necesario por qué el proyecto de ley quiero comentarles también cómo avanzamos con la estrategia nacional de desarrollo estadístico las metas del gobierno nacional y principales desafíos la siguiente por favor esta decirles que el Paraguay tiene la ley estadística más antigua de América Latina y el Caribe juntamente con El Salvador nuestra ley es de 1942 digamos que nuestra nuestra ley está alineada pero a las a las buenas prácticas de la década del 40 ahora las Naciones Unidas se constituye en el año 45 nuestra moneda que es el Guaraní se constituye en el año 43 entonces realmente es desafiante tener una legislación tan desactualizada como la del Paraguay y esto no permite un adecuado funcionamiento del sistema estadístico nacional con el desafío de crear valor público al dato a partir de nuestra oficina nacional de estadística con desafíos que tienen que ver en generar esta capacidad estadística tan necesaria de tener los recursos la autonomía y la coordinación necesaria del sistema estadístico nacional planteamos un proyecto de ley pero no sin antes mencionarle de que cuando asumimos la dirección de estadísticas del Paraguay en el año 2018 preguntamos a los colegas qué necesitábamos para despegar y todos decían que el Paraguay tenga su Instituto Nacional de Estadística y así también preguntamos por qué nunca salió esta ley porque existieron varias iniciativas muchas veces mencionaban que habían factores políticos la voluntad política es relevante la necesidad o ver como agrandamiento del Estado crear un nuevo instituto entonces ahí tuvimos que anotar claramente que no podíamos plantear un aumento grande de presupuesto por lo menos en la primera etapa y como ustedes saben la DG la Dirección General de Estadística Encuesta y Censo del Paraguay depende hoy día de la Secretaría Técnica de Planificaciones entonces el primer paso fue hablar con nuestro ministro quien también ha acompañado y acompaña fervientemente esta iniciativa el segundo estamento fue conversar con los representantes del presidente de la república que también fue parlamentario en el periodo anterior y ha sido un gran impulsor de leyes de transparencia y acceso a la información entonces planteamos y explicamos que los países democráticos tienen una oficina nacional de estadística robusta fuerte porque no solamente va a proveer los datos necesarios para la formulación de políticas públicas sino que también el ciudadano va a poder acceder a información y saber cómo está la eficiencia del gasto público la siguiente por favor así como mencionábamos nuestra ley actual es de 1942 es un decreto ley alineado a la constitución de 1940 en el Paraguay ya existieron dos reformas constitucionales la del 67 y la de 1992 y todavía no se lograba una nueva ley estadística entonces hoy día también esta ley que está vigente hace referencia a instituciones que ya han desaparecido del organigrama del estado paraguayo y por ejemplo hacen alusiones al peso como moneda el peso hoy día ya no es la moneda vigente sino que es el guaraní el proyecto de ley de modernización del sistema estadístico nacional creación del futuro instituto nacional de estadística es una propuesta presentada ya por el presidente de la república don Mario Ado Benítez en el 10 de enero de este mismo año ante el parlamento es un proyecto de ley alineado a la constitución del 92 y a los principios fundamentales de estadística de Naciones Unidas acá yo destaco y agradezco el gran trabajo del BID y del equipo de Jimena Clark porque todo ese trabajo ese estudio que hicieron a 18 países hoy digamos que es en gran parte es la base de la ley que hemos planteado al Congreso de la Nación mediante el presidente de la república hace referencia también a esta ley a instituciones vigentes del organigrama del estado paraguayo e incorpora una visión sistémica la siguiente por favor así acá quiero mencionar brevemente cuáles son los grandes elementos que tiene esta nueva ley como decía ya a un principio es una ley de modernización del sistema estadístico nacional el CISEN y la creación del Instituto Nacional de Estadística aquí para que esto sea viable utilizamos varias estrategias primero amarrar esto a algo más grande ya mencionaba yo el interés del presidente sobre la transparencia en la función pública el segundo gran desafío como decía también la colega Floribel el tema de recursos públicos entonces incluimos un artículo el artículo 25 de la ley que dice que la dirección pasará a constituirse como Instituto Nacional de Estadística con los mismos recursos y con la misma gente con que tiene y que el futuro organigrama y presupuesto va a ser elaborado en primera instancia con el Ministerio de Hacienda entonces ahí nos aliamos a los colegas del Ministerio de Hacienda para que no sea un obstáculo digamos el tema presupuestario esta ley planteada establece un marco jurídico por supuesto para la producción elaboración y difusión de las estadísticas oficiales establece los principios rectores moderniza e integra un sistema estadístico nacional establece competencias y funciones crea lo que es el Consejo Nacional de Estadística este consejo está presidido por el Secretario General de la Presidencia de la República y Jefe del Gabinete Civil para tener la suficiente convocatoria igualmente se crea el instituto como y le da autoridad rectora del sistema y también se establecen sus funciones establecemos por supuesto la estructura organización recursos y también creamos o sea se establece o se reglamenta el plan estadístico acá quiero la siguiente por favor destacar la importancia que en todo momento ha tenido la cooperación internacional siempre en la Biblia ya te ha dicho de que nadie es profeta en su tierra y así la recomendación de los organismos internacionales de la cooperación internacional de los bancos ha sido muy importante para la abogacía de este proyecto de ley nosotros planteamos gracias a la ayuda también de París 21 tenemos la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo estadístico esto prácticamente está terminado tiene una proyección a 10 años lo hemos hecho trabajando con todo el sistema estadístico nacional hemos convocado 5 veces prácticamente a representantes de todo el sistema está alineado al plan nacional de desarrollo 2030 de la república del paraguay y por sobre todo queremos que sea esta la hoja de ruta para cuando tengamos aprobada la ley porque la ley la aprobación de la ley no va a ser un momento mágico que va a solucionar todos los problemas por eso vemos la necesidad de tener bien clara una estrategia para echar a rodar lo que es la futura ley del paraguay también este vimos grandes pasos a nivel internacional logramos ser parte de la alianza global de datos y también nombramos logramos el nombramiento del ministro de hacienda del paraguay en el borde de esta alianza global de datos y también ocupamos hoy un espacio en parís 21 como miembros de la junta directiva también representando a sudamérica la siguiente por favor hay una meta estratégica del gobierno nacional en este periodo presidencial que es establecer la modernización del sistema estadístico nacional y crear el instituto nacional de estadística esto venimos trabajando desde el año 2018 hemos logrado la presentación por parte del presidente al parlamento en enero del 2020 y también la ende va a reforzar digamos el rumbo que va a seguir la estadística nacional estos dos elementos son una necesidad urgente para el paraguay a fin de cumplir con los principios fundamentales de estadística y lograr el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema estadístico nacional contribuyendo para más y mejores estadísticas del plan nacional de desarrollo y compromisos internacionales como por ejemplo los ODS el paraguay ha ratificado su compromiso con esta agenda global y también como todos sabemos el ODS 17 exige o tiene como indicadores o como objetivos el que los países tengan un instituto nacional de estadística tengan los procesos censales realizados y financiados adelante por favor finalmente comentarles los desafíos que tenemos por delante seguimos con una robusta encuesta permanente de hogares esto con un desafío también hoy en el marco de la pandemia del COVID-19 el Paraguay tuvo su primer caso COVID el 7 de marzo y a partir del 9 de marzo también el gobierno ha sacado decretos que digamos para precautelar la salud de cada uno de los habitantes y el distanciamiento social también se ha establecido con mucha rigurosidad y así fuimos a innovar en metodologías con el uso de tecnología de información y comunicación y con mucha satisfacción también tenemos somos uno de los países menos afectados si bien lamentamos el fallecimiento de 35 compatriotas por el COVID actualmente estamos con una afectación de 3.800 personas aproximadamente con el COVID que mirando los números regionales estamos con Uruguay digamos como país que más está o mejor está controlando por el momento la pandemia otro desafío que tenemos por delante es el fortalecimiento de registros administrativos con fines estadísticos esta es una iniciativa que también empezamos a trabajar con el BID el Banco Mundial también nos está dando una mano al respecto y hoy más que nunca parecería que se evidencia la importancia y la necesidad de los registros administrativos como ya dijeron los colegas que me antecedieron en el uso de palabras para este digamos monitorear el impacto de las políticas públicas y también de lo que es la pandemia tenemos varios operativos hemos terminado una encuesta de turismo ahora una encuesta de movilidad cuando esto se normalice terminamos una encuesta de victimización estamos en plena planificación de lo que va a ser el próximo censo nacional de población y vivienda para el año 2022 con muchas innovaciones y Dios quiera ya con una ley de modernización y creación del INE paraguayo aprobada que nos va a dar más fuerza para que estos procesos tengan la robustez que necesita el país también en el año 2021 vamos a realizar el censo agropecuario nacional en apoyo al ministerio de agricultura que es el ministerio que tiene a su cargo digamos la elaboración posteriormente otro desafío importante que tenemos como oficina es realizar nuevamente el censo económico nacional para el año 2024 entonces con esto doy terminada una muy breve presentación agradeciéndole a cada uno de los colegas por las brillantes presentaciones y quizás mencionar acá al marqués de Condorcet con una premisa que decía el progreso como interés principal del hombre si queremos tener ese progreso debemos entender que debemos reducir las desigualdades reducir la pobreza y eso solamente podemos realizar con políticas públicas a partir de la evidencia mejorar la calidad del dato es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ese ha sido nuestro desafío desde un principio de la gestión así que agradezco mucho al BID a los colegas y por supuesto a esa gran cantidad también de colegas de la región que hoy se hicieron partícipes de este interesante webinar muchas gracias muchas gracias Iván desgraciadamente se nos agotó el tiempo entonces las preguntas las vamos a responder fuera de línea las distribuiremos a los panelistas a las que fueron a las que fueron hechas pero bueno yo quiero para concluir simplemente subrayar lo obvio claramente este es un tema central en la región vemos nuevos marcos legales en proceso legislativo algunos que están en preparación y creo que este estudio nos ofrece información muy valiosa para alimentar y contribuir a estas discusiones que se están dando en los países en el contexto de estos nuevos marcos legales el documento que presentó Jimena será publicado por el BID en las próximas semanas les avisaremos a todos los participantes de este evento cuando sea publicado además compartiremos las presentaciones y el video de este webinario en la página del BID y además a todos los participantes registrados que por cierto fueron más de 200 muchísimas gracias a todos los que asistieron un agradecimiento especial a los panelistas Iván Mario Floribel Jimena muchísimas gracias un agradecimiento al equipo que hizo posible este evento por parte del BID y bueno me despido muchísimas gracias a todos buenas tardes gracias a ti muchas gracias un gusto estar con todos ustedes gracias muchas gracias hasta luego a todos hasta luego Floribel un gusto igual un gusto igual igual un gusto gracias un gusto Gracias.